... ...tiene que ver con la tabromaquia, vamos a verlo. Hoy es una noche de arte taurina, porque en esta ocasión, Gallo Gallina Marketing nos presenta al artista Domingo Zapata, quien expone su obra Matador. Veámosla. Nació en Palma de Mallorca, España, pero reside en Nueva York, donde trabaja en su estudio, pintando obras de carácter figurativo, abstracto y moderno. Domingo, antes que nada, platícame, ¿dónde comenzaste tus estudios artísticos? Bueno, comencé desde muy pequeñito, realmente, porque mis padres, los dos son muy creativos y siempre me quisieron inducir en el mundo de la pintura. Mi padre pintaba coches, mi madre era costurera, pero aún así, ¿sabes? En nuestros medios y lo que teníamos, pues siempre estaba inventando colores. ¿Alguien o algo te impulsó para ser artista? Yo creo que, ¿sabes? Siempre que me preguntan eso, digo, no recuerdo un día en mi vida en el que no haya dibujado o pintado algo. Entonces yo creo que es como el artista nace con uno. Lo importante es mantenerlo siempre dentro. ¿Cómo te describirías tú en pocas palabras? Uy, yo qué sé. No lo sé, pues una persona que sigue soñando cada día y que trabaja muy duro para poder hacer su sueño en realidad. Dejo mucho que el pintel haga su trabajo, ¿no? Dejo mucho que lo haga, pero bueno, es un poquito de control freak. Cuando viene un crítico le digo, si no te gusta, miénteme. Domingo expuso 14 obras y dos esculturas de chaquetillas. Platícame más de esta exposición, Matador. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, Matador sale primero de Ernie y Nacho, los conocí en Nueva York y obviamente, ¿sabes?, los hermanos Cedillo y que son grandes fans de mi arte. Y entonces estamos hablando de que nunca había expuesto en Sudamérica o en Latinoamérica, ni siquiera en España. Ni siquiera en España, todos. Pero no sé por qué nunca se opción, ¿no? Entonces, bueno, porque ahora hacemos algo juntos. Y de ahí empecé a pensar una temática que podría tener relevancia. Y como, ¿sabes?, yo creo que los toros son un poco también parte de mi cultura, de mi heritage. Pues, entonces pensé que sería una buena idea. Ok. Que tenía que trabajarlo y... Pues realmente yo no soy muy fanático de los toros, pero esta exposición me encantó. Es un personaje muy, muy agradable y sobre todo, pues ahora sí que las chaquetillas y todo lo que hace detrás de esto, esto es lo que realmente se llama el arte, ¿no? No es el arte famoso de matar un toro, sino esto es arte. Es que es eso, no importa si te gusta o no te gusta la corrida de toro, todo lo que hay antes, la preparación que tiene el torero para vestirse, es un ritual impresionante, cómo se tienen que vestir. Cada pieza debe ponerse por cierto orden, dependiendo el ritual, le rezan a la Virgen. Entonces, pues se involucra muchísimas costumbres y mucha cultura. No, ir a la plaza es muy divertido, todo lo que viene detrás, o sea, todo lo que está en lo que es la fiesta brava es increíble. Ya lo que es lo del tema del animal, pues hay gente que le gusta o no le gusta, pero es una experiencia y como bien dices, todo el armado es impresionante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.